Música Hermanos y hermanas, paz y bien También con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida Su canal Televida, el canal católico de la familia Su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina Hermanos y hermanas, cuaresma, ya cuarta semana de cuaresma Vivamos intensamente este tiempo, hermanos y hermanas Tiempo para prepararnos bien, buscando el nacimiento del hombre nuevo, de la mujer nueva Esta puede ser la clave para vivir todo este tiempo de cuaresma, hermanos y hermanas Prepararnos bien durante todo el tiempo de cuaresma Buscando el nacimiento del hombre nuevo Buscando el nacimiento de la mujer nueva Ese hombre nuevo, portador del Espíritu Santo Esa mujer nueva, portadora del Espíritu Santo Ese hombre y esa mujer nuevos Conscientes, plenamente conscientes de su nueva identidad El nuevo nacimiento, hermanos y hermanas Siempre explicamos, implica una nueva conciencia Una conciencia sobrenatural La conciencia de que somos hijos e hijas del Padre Eterno Démonos prisa, hermanos y hermanas Busquemos este nuevo nacimiento Para que podamos gustar y ver cuán bueno es el Señor Para que podamos gustar y ver la vida sobrenatural Todos conocemos, sentimos la vida natural que poseemos La comida, la bebida, el descanso El disfrutar, la amistad, la compañía Disfrutar de la belleza, de la creación Pero hay otra vida sobrenatural, hermanos y hermanas Que siempre es fascinante pensar en ella Es la vida de Dios Que es la vida verdadera Esta vida natural perece Esta vida natural tuvo un inicio, tendrá un fin Pero la vida sobrenatural de Dios No tiene inicio, ni fin Es simplemente eterna Simplemente eterna Y es una vida donde lo sensible no está presente Lo sensible, lo que se puede ver Lo que se puede tocar La materia no existe en la vida sobrenatural Todo es espíritu ¿Cómo es la vida del Espíritu? Donde no hay materia Donde no hay moléculas No hay átomos No hay electrones No hay neutrones No hay nada De lo que existe en este mundo natural Esta es la vida, hermanos y hermanas Esta es la vida de Dios Y que Dios nos hace partícipes de ella El hombre nuevo es el hombre portador De la vida sobrenatural El hombre nuevo es el hombre portador De la vida sobrenatural La mujer nueva es la mujer portadora De la vida sobrenatural Y este hombre nuevo Tiene una nueva conciencia La conciencia de ser hijo de Dios La mujer nueva tiene una nueva conciencia La conciencia de ser hija de Dios Hermanos y hermanas Démonos prisa Aceleremos la historia Busquemos la santidad Busquemos el despertar La iluminación Y aprovechemos al máximo Este tiempo de cuaresma Para despertar Aprovechemos al máximo Este tiempo de cuaresma Para llegar a la iluminación Al estado de santidad Para que en el crido pascual Nazca ya el hombre nuevo La mujer nueva Portadores del Espíritu Santo Están conscientes Conscientes de su nueva identidad Sobrenatural Y conectados con su esencia Y con su verdad eterna El hombre nuevo La mujer nueva Portan Poseen el Espíritu Santo Son conscientes Son conscientes Plenamente conscientes De su nueva identidad Sobrenatural Están conectados Con su esencia Y con su verdad eterna En una palabra Saben Quienes son Hijos De Dios Hoy hermanos y hermanas Lunes En el Evangelio Tenemos El texto De Juan 4 43 al 54 La Jesús en Galilea Y la curación Del funcionario real Del centurión Es un texto Con una tradición Que aparece En los cuatro evangelios Cuádruple Aparece en los sinóticos En Mateo Marco Lucas Y Aparece Mateo En Lucas Perdón Una tradición Triple En Mateo 8 Del 5 Al 13 Lucas 7 Del 1 Al 10 Y Juan Y Juan 4 Del 46 Al 54 Hermanos Hermanas La fe La fe mueve montaña La fe Realiza El milagro Dice el texto Tu hijo vive Y creyó Él Y toda su familia El segundo milagro Que realiza El segundo signo El segundo milagro Que realiza Que realiza Jesús En En Galilea Primero Primero la boda En Cana de Galileo Hermanos Hermanos Hermanas La fe Es un Es un órgano Fundamentalísimo De la vida Sobrenatural Los tres Es real Es real Es real Y busquemos Hermanos Hermanos Hermanas La certeza De la fe Que sería precisamente La misma conciencia Filial Yo tengo la certeza De que existo Y por eso me movilizo No tengo ninguna duda En que puedo moverme En que puedo interactuar Porque tengo la certeza De que estoy vivo Tengo la certeza De que tengo salud Tengo la certeza De que puedo hablar De la certeza De la fe De la certeza Mucho más profunda Que Dios Es El que es Y por eso Opera Sobre la naturaleza Que el mismo Ha creado Que basta una palabra O sea Jesús No necesita Y está el presente Para Operar A un enfermo Para darle la salud A un enfermo Basta que lo quiera Y que lo diga Y que lo piense Para que ese enfermo Recupere la salud Hermanos Hermanas Avancemos En nuestra fe Y pidamos Al Espíritu Santo Que así como Somos conscientes De que existimos Y tenemos La certeza De que existimos Consciente De que somos Seres humanos La certeza De que soy un ser humano Consciente De que soy un hombre La certeza De que soy un hombre Consciente De que soy Fray José La certeza De que soy Fray José Tenga una certeza Aún mayor De que el yo soy El que soy Es mi padre Es el viviente Es el eterno Es mi escudo Protector Danos Oh Espíritu Santo La certeza De la fe Danos Oh Espíritu Santo La certeza De la fe Danos Oh Espíritu Santo La certeza De la fe Danos Oh Espíritu Santo La certeza De la fe Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo E infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen De Jesucristo A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén 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 Hermanos Hermanas Adoremos A Jesús El Verbo El Verbo Eterno Del Padre Pidámosles Que nos abra los ojos Para que veamos Que veamos Nuestra esencia Que veamos Nuestra verdad eterna Que veamos Nuestros ser hijos E hijas De Dios Para que esa verdad Por fin Tenga incidencia En nuestras vidas Y nos determine Plenamente Que vivamos Esa oración Pensemos Hablemos Imaginemos Sintamos Actuemos Siempre Como hijos E hijas Del Padre Y no pecar Porque los hijos De Dios No pecan Y no pueden pecar Porque han nacido De Dios Silencio Intimidad Presencia Adoración Que abrazo Mi misericordia Que sacas Palombre del pecado A todos Todos los hijos Amén 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 Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor Y contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Luega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en principio Era y siempre Por los siglos Y los siglos Amén Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios Vivo Eres el buen Samaritano Que nunca pasa De largo Ante una necesidad Humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia En cada ser humano Que habita Este planeta Tierra El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confía Jesús En ti confía María Santísima Virgen de la Alta Gracia Protectora del Pueblo Dominicano Luega por nosotros De los siglos Amén 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 Amén. Amén.